Hemos tenido el honor y la gran fortuna, el privilegio de contar con uno de los mejores letristas, músicos y no el mejor. Por favor, un aplauso muy fuerte para el gran Joaquín Sabina. ¡Gracias! Busco un acorde azul, un viento suave, cuatro notas graves que me den las llaves de un blues. Atrás, duele mirar atrás, paisa te acuerdas, cada vez que pierdas, date cuerda y vuelve a empezar. No seas una estatua de sal, una canción con un mapa en la voz, una canción mejor que tú y que yo. La flor de piel, una balada, con mi hielto espada y mi sol. Recuerda de olvidarte de mí, no dejes que te oxide el porvenir, no cuentes cuentas del rosario, de un corsario sin pedigrí. Cuando quieras escapar, en el barco de Peter Pan, a las playas de Robinson, con un verso y un acordeón. Recuerda de olvidarte de mí, no dejes que te oxide el porvenir, no cuentes cuentas del rosario, de un corsario sin pedigrí. No digas que no, porque sí. Cuando quieras escapar, en el barco de Peter Pan, a las playas de Robinson, con un verso y un acordeón. Acuérdate de olvidarte de mí, no cuentes cuentas del rosario, de un corsario sin pedigrí. No digas que no, porque sí. 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 No digas que no digas que sí.